Vamos a volar aquí con Santiago, con Hernán y Quindío Aventurero, en Buenavista Quindío, ¿listo? Venga, cógelo aquí, vamos a hacer un chequeo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, correcto. Bueno, Santiago, me vas a sentir por un lado, ven, ven, por acá no, ok, pero tú vas a ser en este sentido, allá en diagonal, listo, hacia la bandera, pero un poquito a la izquierda. Ok, siempre hacia allá, me vas a sentir por un lado, pero sigues hacia ese lado. Al principio vamos a salir caminando, paso largo, listo, ok, y después corriendo, yo le voy diciendo, al final de la pista no te vas a sentar ni a pegar un salto, listo, listo. Observa a ella, corriendo, 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 uno, dos, vamos, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, vamos, a correr, a correr. Corre, 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 no te sientes, no te sientes, no te sientes. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, fíjate ahí, muy buena, ven, te atrugas, vamos, de atrás, vamos, dame la manito, dame la suelta, la suelta, la suelta la mano, agárrate de aquí abajito y métete en la silla, vamos, métete, ahí, muy bien, excelente, muy buena, vamos con la manito por buena, eso, porque quedas más común, eso, listo, muy bien, excelente, Santiago. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena carrera, esto es increíble, es una cosa de locos, pero, wow, son los cubinetes. Bien, exacto. Con una moto, vamos, vamos, derecha, eso, eso, para que el parapente gire mejor eso. Bien, derecha, derecha, vamos, vamos. ¿Dónde está Santiago, cómodo? Increíble, sí, delicioso. ¿Qué significa el pito? Es un variómetro. Ok. Me ayuda, me ayuda. ¿Le pones el pito ahí? No, 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 no importa nada, pero nada es solamente la velocidad técnica. El pito indica que estamos ascendiendo. No, no, no me ayuda ni a ubicar el centro de la corriente. Ok. Está un poquito pequeña, flojita, por eso no pita tan constante. Ok. Picas pequeñitas. Sí, eso. Muy bien. Un momentico de dirección. Sí, también. Sí, eso. Ahí está. Muy bien, vamos a seguir a ellos. Le damos un poquito de velocidad a esta vela. Un momentico de estamparito. Ahí vamos, rápido. Acá. Todos tomándonos. Creo que ya estáis la venta. Esa es la plaza donde estamos ahorita. Sí, eso ya es. La trabajamos ahora. Exactamente. La caballeta vamos a ver con unas tomitas de aquí ¡Suscríbete! ¿Cómo se reconoce las corrientes? Bueno, el parapente es práctico. El parapente es práctico. El parapente es práctico. Entonces todos los factores y la experiencia pues... Claro, eso también juega. Nosotros lo que hacemos es una lectura de las nubes, del sol... Bueno, ahorita hablamos con nosotros en la lateralizada. Listo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Llegamos! ¡Bien a Santi!